Bueno, muchas preguntas para hacerle, para hacerle a todo el equipo de La Libertad Avanza, por supuesto, respecto a lo que pasó el domingo, pero empecemos por algo que ocurría este mismo miércoles. Hoy empezó a hablarse de un hombre muy fuerte de la teoría de la dolarización, o de qué es posible la dolarización, Emilio Campo, que a través de Twitter dijo me sumo a las filas de Javier Milei y de todo el equipo. ¿Qué implica eso en términos de la posibilidad de que se avance en el sentido de dolarizar si es que son gobierno el 10 de diciembre y de qué manera podríamos explicar cómo se tomaría ese camino? Bueno, vos sabés que Javier, una de las banderas de la campaña en lo que tiene que ver con lo económico ha sido todo lo relacionado con la lucha contra la inflación, la dolarización y por supuesto la reducción del tamaño del Estado. Teniendo presente eso, ya Javier contaba no solamente con la amistad, sino con la confianza de Emilio Campo y hoy se plasmó eso ya en lo concreto y con el anuncio del protagonista respecto de que se suma al equipo económico de La Libertad Avanza. La propuesta de dolarización en sí no es inmediatamente aplicable, tiene un camino que puede variar entre los 9 meses y los 24 meses dependiendo de cuestiones de tipo legislativas, de cuestiones relacionadas con el ámbito legal propio de nuestro país. Así que, por supuesto, ya es un indicio de algo que es notorio. El argentino ahorra en dólares. Claro, el que puede ahorrar en dólares. Ahora, dice entre 9 y 24 meses de aplicación. Si ustedes fueran gobierno en 2026, por ejemplo, ¿ya podríamos tener una economía dolarizada? ¿Ya habría desaparecido el peso y nos manejaríamos con la divisa norteamericana? Bueno, cuando hablamos de un periodo de entre 9 y 24 meses, tiene que ver con que en distintos países que han dolarizado, como Ecuador o El Salvador y otras naciones, ha llevado distinta cantidad de tiempo. Aquí nuestra intención primordial es reducir el tamaño del Estado, crear las condiciones que permitan el crecimiento económico, para lo cual hay que reducir la cantidad de impuestos, hay que terminar con la inmensa cantidad de regulaciones que complican la vida de todos los argentinos, y disminuir o cortar con la obra pública. Todo eso va a permitir que la inflación baje, que el peso que está tan devaluado y que hoy por hoy no tiene casi un valor efectivo, como estamos viendo cuando constantemente se remarcan los precios, bueno, tenga una estabilización y así sí también podamos avanzar sobre la dolarización. Pero hablar de algo que tiene que ver con muchas coyunturas, sería aventurado de mi parte, sobre todo porque siempre y en todo momento lo que digo es que el economista es Javier Milei, yo soy abogada, y a mí algo que no me gusta es los políticos cuando chamullan de todos los temas como si supieran de todo. Y en eso yo reconozco la expertise de Javier y creo que es siempre él el que lo tiene que explicar. Victoria, usted en algún momento, por supuesto, debe haber pensado en la posibilidad de presidir al Senado, si es que se repiten las elecciones de las últimas PASO. ¿Cómo se ve en ese caso en la búsqueda de acuerdos? Porque va a ser muy importante su rol y los puentes que va a tener que tender con el resto de los legisladores en el caso de querer sacar distintos proyectos. Bueno, vos sabés que en lo que tiene que ver con las distintas propuestas desde lo económico hasta incluso en lo social o en el plano de la seguridad, que es lo que tiene más relación con mi área de expertise, nos hemos encontrado con que Juntos por el Cambio recepcionó este discurso, este mensaje y estas propuestas en su propio espacio político, por lo cual no debiera haber inconveniente en que nosotros planteemos estas leyes, este paquete de leyes, porque suponemos que encontraríamos el apoyo de Juntos por el Cambio que hoy por hoy casi ha replicado en su totalidad el discurso planteado por nuestro espacio, por la libertad avanza. Y ya que mencionó el tema de la seguridad, usted es especialista al respecto, incluso en las últimas horas Javier Milei ha dicho que todo el tema seguridad va a estar de alguna forma a su cargo. Bueno, vos sabés que el tema seguridad es un tema sumamente amplio que se relaciona con la justicia, la educación, los derechos humanos, etc. Yendo estrictamente al tema de seguridad, a lo que a nosotros nos interesa son tres focos de crecimiento del delito que han sido sumamente complejos y que no han sido atacados por todas las gestiones, incluida la anterior. El primero es el tema del narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es algo que la clase política, el poder judicial y las fuerzas de seguridad no pueden seguir de alguna manera perpetuando por acción o por omisión. El segundo tema que también es relevante son las usurpaciones de tierras. En algunos casos se dan bajo el paraguas de reclamos de tipo indigenista o de grupos originarios, de pueblos originarios, pero en otros casos son simplemente usurpaciones como delito común. Esto se replica en todo el país, tanto en tierras privadas como en tierras fiscales. Esto también produce no solamente un socavamiento del derecho a la propiedad privada, sino el socavamiento de nuestra integridad territorial. Y el tercer tema en seguridad que es fundamental, además de lo que tiene que ver con la delincuencia común, son los cortes de rutas y los piquetes. Eso también hay que resolverlo porque no se puede coartar más, ni el Estado puede seguir haciendo la vista gorda respecto de el impedir la libertad de tránsito de otros ciudadanos. Todo esto tiene que ver simplemente con un cambio de paradigma por parte del Estado que es el que comete un delito tiene que responder por ese delito. Javier lo dice, el que las hace las paga. Esto significa, primero, cuando una persona es encontrada cometiendo un delito en flagrancia, se tiene que detener a esa persona y se tiene que instrumentar un proceso penal. No puede ser que una persona que está cometiendo un delito entre y salga de la cárcel o del sistema judicial y penitenciario como si fuera una puerta giratoria. Por supuesto, eso no significa que se violen prisiones preventivas ni que se violen los derechos humanos. Pero hay toda una serie de normas que rigen nuestro sistema legal y penal que no están siendo respetadas porque el Estado tiene una posición totalmente abolicionista. Nosotros lo que propugnamos es que vuelva el paradigma a lo que es el derecho penal. Si una persona comete un delito, debe responder por él. Y en el caso de delitos comunes que implican sangre, como por ejemplo pueden ser homicidios, robos, secuestros, etc., el delincuente tiene que tener claro que existe un riesgo concreto para su libertad o incluso para su vida en caso de cometer una acción delictiva. ¿Cómo para su vida? ¿Cómo para su vida? Un riesgo para su vida. Claro, en el sentido de que si va con un arma de fuego a atacar a una persona y esa persona o un policía repliega ese ataque en legítima defensa o en cumplimiento del deber, eso no puede ser tomado como una acción de tipo ilegal. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? La configuración jurídica actual contempla la legítima defensa. De hecho, lo hemos visto en casos virtuales. Claro, pero legalmente el Estado te baja una línea en la cual, y esto pasa con las fuerzas policiales y de seguridad, donde nosotros le pedimos que pongan el cuerpo y den la vida para cuidar a los ciudadanos y después, ante una situación en la que repelen un ataque con armas de fuego, se encuentran con que desde las mismas estructuras estatales no se los respalda y se los deja totalmente solos en procesos penales que en la mayoría de las situaciones son acciones de tipo legítimo. Por supuesto, de nuevo, entendiendo que esto no significa ni que se habilita la aportación irrestricta de armas, eso también que es un tema que me habían preguntado anteriormente, nosotros no sostenemos la aportación libre de armas. Lo que sostenemos es que hay una legislación vigente que tiene requisitos muy estrictos para aquel que quiere solicitar la tenencia de un arma y que si un ciudadano cumplimenta todos esos requisitos, debiera estar habilitado a tener ese derecho si así lo desea. Por otra parte, en el caso puntual de los delitos, los mismos son cometidos, en la abrumadora mayoría de los casos, por personas que utilizan armas ilegales. Porque el que tiene la credencial de legítimo usuario no suele cometer delitos. Ahora, Victoria, quería compartir con usted algo que sucedió en nuestra provincia en el 2018. Se sancionó por ley el programa de prevención de cáncer hereditario de mama y ovario. Y eso fue a raíz del aporte que hicieron desde el Laboratorio de Biología Tumoral del CONICET. ¿Nos puede explicar cuál es y por qué, tomando un ejemplo como un aporte supervalioso del CONICET, por qué el equipo de Miley, en el que está usted, por supuesto, pretende privatizarlo? Mira, lo que estamos haciendo, si se quiere, que tampoco lo explicitó tanto Javier, pero sí me parece que es un razonamiento y un cuestionamiento que la sociedad tiene que hacerse. ¿Está bien que en el CONICET se investigue, por ejemplo, la película del Rey León, o la sociología de tal libro relacionado con tal cosa, cuando eso lo está solventando el pueblo argentino, que hoy en el 50% o más de su población está viviendo en situación de pobreza? Pero no habría entonces que hacer una especie de análisis de la ciencia, de hablar, como el que vos mencionaste, que me parecen obviamente muy encomiables. Me parece simplemente que hay un abuso por parte de aquellos que creen que el Estado termina teniendo que solventarles investigaciones que no son relevantes o que no pueden contar con el fondeo estatal cuando hay personas, por ejemplo, que en plena capital federal no tienen agua potable en el siglo XXI. Pero bueno, por eso digo, ¿no habría entonces que hacer una especie de revisión de los proyectos que puedan llegar a investigarse en el CONICET y no plantear directamente una privatización? Bueno, eso es una cuestión que se va a dirimir también legislativamente en caso de que nosotros seamos gobierno. Creo que lo más acuciante para nosotros es reducir el tamaño del Estado y el Estado, y creo que en eso estamos de acuerdo todos los argentinos, está totalmente dilatado en su tamaño, tiene un tamaño elefantiásico y es un lugar donde recalan los militantes de cada estructura política. Nosotros que estamos hace apenas un año y medio como diputados, podemos observar eso con total asombro. Diputados que tienen 20 asesores, senadores que tienen más de 40, choferes... Todo eso volaría. Claro, todo eso volaría. Direcciones que... Direcciones... Una cosa es la actividad legislativa, que eso es lógico que un representante del Poder Legislativo Nacional tenga algunas personas que lo asesoren porque no puede saber de todas las materias ni puede hacer los proyectos de ley por sí solo porque eso requiere un trabajo de investigación que es realmente sumamente difícil para una persona sola. Ahora, choferes, custodios, miles de secretarias, catering todo el día porque tenemos sesiones de 20 horas, direcciones para, no sé, cuestiones de género en ministerios como el de Economía. O sea, hay un desmadre... ... ... ... ...